Primero en The Walking Topic Como el logo nos gusta mucho Por eso vamos a entrar acá y venden unos sándwiches choradazos Mira esto A una cuadra de la plaza de armas Paco Falta con cubo Ahí para que chequeen un poco Los refrescos que hay Todo a buen precio Y mira los sándwiches que tienen Y las salsas que tienen Ya le metieron su Ya le metieron su ¿Y qué tal? Vamos a probar a ver Carnero Bueno yo voy a probar este pavo con queso Ustedes no lo van a ver ¿Qué tal Max? Veredicto de ese mamut Paco Falta Es que Max ahora es vegano Y cuando sea junio va a ser invierno Es que vegano por febrero Tu piensas Tu piensas que es el zorro el que está caminando aquí en Arequipa Hasta que le ve las tabas Grita Welcome to Jurassic Park En estos momentos estamos En el equivalente a la planta nuclear de Chernobyl Aquí en Arequipa Estamos en uno de los lugares que más En Perú En este momento la gente va a empezar A violar la propiedad privada Para trepar en un lugar que no está hecha para El tránsito humano A ver si no se sacan la mierda y mueren aquí en Arequipa Oye Jarracho parece que cuando te iba a visitar Al barrio Cabro Chupio La verdad que es un monstruo Según nos informan es la que más contamina después de Gloria Me acaba de golpear la cara Es un halcón Si es un halcón no tengo acá Me golpeó la cara wey Ah si que bacán Está parada en la mano de un señor Si consultarla Te voy a mandar fotos ahorita Estoy comiéndome No pueden verme pero Un choclo con queso aquí en Yura Otra cosa Ah ese aquí se ve serio A ver Bien rico tío A ver A ver Yo no comí nada de picante Si Te la puta madre Y eso se llama Ese no se llama aquí Se llama yata ¿En serio? Rico Diferente dulce Y el queso A ver Buena vaca Buena vaca Llegaron los americanos Mira lo que es esto Con su patito de Toby Uy con su rocotito relleno Con su carnecito Y su quesito Su pastel de papa Y su patita de Toby Ahí esta Bueno Ahora lo ven Ahora no lo ves Se acabo ya Estamos yendo Al mirador de Yura Para poder Ay coches Ver la joda Ahorita todavía esta fácil Porque estamos bajando escaleras Y no hay ningún problema hasta ahora Pero Luego hay que subir hasta allá Voy a tratar de mejorar mis tomas Porque la gente dice Que mis tomas son hasta las huevas Y es verdad Se pasaron talas Se pasaron los cibes americanos Se pasaron los cibes americanos Entro a mi boca Y Ay El plato Maricón Me hace acordar Cuando íbamos a visitar a Max A su casa anterior No Te acuerdas cuando me iba al cole Te acuerdas cuando iba al cole Sabia pendejo que me comprara skate No Afuera vas no me hice una Ya llegamos Y así sube un fumador Vamos chicos No debí correr Vomita 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 Llegamos A la cima del mirador Que no tiene ni dos cuadras Pero ha sido una travesía increíble Mira Estamos cayendo Mira Allá Se va una flaca de caballo Saluden oye Turistas extraviados Un poco perdidos creo Maestro disculpe disculpe En estos momentos hemos venido a la urbanización Los Arces Para ver una pequeña colección de los cines Porque dice que es más barato Mira broda Hola Mira toda su colección También dependiente de cual personaje Con su grasa mira Ya llegamos al aeropuerto Rumbo para irnos a Lima La gente se iba a cagar porque ha sido una tragadera este último día Estamos recontra cansados Vamos a comprar algunos muñecos de los Simpsons Hay una torrante que está en el otro enchufe Viendo pelas weón Nos vamos gente Muertos Cansados Gracias Arequipa Gracias Ernesto Pimentel Salud Salud A Ramiro y Ana La casa de Ferrocarril El local ha sido muy chévere Gracias Norco por cuidar a Garra Garra ven La Garra El aeropuerto El aeropuerto El aeropuerto El aeropuerto ¡Suscríbete!